Desde la diócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo mi fe, Iglesia, conociendo la fe. Y en nuestro programa de hoy, Tiempo de Esperanza. Con toda la Iglesia estamos próximos a iniciar un maravilloso tiempo en el cual celebraremos la preparación al gran misterio de la Navidad, del nacimiento del Niño Jesús, el tiempo del Adviento. Como bien nos indica esta palabra, Adviento es un tiempo de esperar. Por eso, nuestros templos, nuestras capillas, nuestros hogares se preparan de una manera muy especial para vivir este maravilloso tiempo de preparación. Durante cuatro domingos, la Iglesia nos estará recordando la gran invitación a prepararnos de la mejor manera para recibir con inmensa alegría al Salvador, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Por eso, desde nuestro programa Vivo mi fe, Iglesia, Iglesia, conociendo la fe, te queremos invitar para que también tú puedas preparar de la mejor manera tu hogar, tu corazón, para recibir al Niño Dios, al Dios con nosotros. Cuatro actitudes especiales en la preparación de este tiempo maravilloso. Nos vamos a preparar en la humildad, nos vamos a preparar en la alegría, nos vamos a preparar en la acogida y nos vamos a preparar en la paz. Dispón tu corazón para vivir este maravilloso tiempo de preparación a la llegada del Niño Dios. En vísperas a iniciar este tiempo maravilloso, recuerda que no solo basta con poner los adornos de Navidad en casa y embellecer el hogar con las luces, el árbol, el ambiente festivo. Basta que dispongas el corazón para vivir este gran tiempo de preparación. Recuérdalo, el Adviento, un tiempo propicio para esperar con alegría, con humildad, con acogida y con paz la llegada del Niño Dios. Encenderemos también cuatro velas que simbolizarán ese caminar de fe que durante este tiempo haremos con toda la Iglesia. Nos prepararemos entonces para vivir un maravilloso tiempo en el que tú y yo estamos invitados a abrir el corazón para que Jesús en este 2021 nazca llenándonos de inmensa alegría y paz. Desde nuestro programa Vivo Mi Fe, Iglesia Conociendo la Fe, les dejamos como tarea para esta semana prepararemos nuestro hogar de la mejor manera, pero sobre todo prepararemos el corazón. Pregúntate cómo voy a vivir este tiempo maravilloso del Adviento y qué actitud me va a representar durante este tiempo en el que caminaremos a la espera del Niño Dios. Haz una tarea, haz un propósito para este maravilloso tiempo. Hasta la próxima.